QDL 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 ¿Qué hace la vacía? Sufre en soledad La mañana más fría La terrible noticia Que habla de un final Y si le has llamado Es que está preparado Y hoy es como ayer Fulminante el recuerdo Y parece que fue ayer Es por eso que hoy Me voy a quedar quieto Valorando el momento Viviendo lo intenso Que más puedo hacer Y perder el tiempo En deshacer Todo el lío que tengo Desde ayer Y esta puta ansiedad Que me devora La carne putrefacta Que asoma Y no alimenta la sombra Busca la claridad De la mañana La noche ya venció Dile hasta mañana Me expresó en libertad Y vaya putada La noticia peor Que alguien esperaba Y comerme el marrón Vaya putada Y la incertidumbre Cada jornada Esperar noticias No puedo hacer nada Echarle un par de huevos Y no fumar nada Extraña sensación De un condenado Cuando vivir Nunca es demasiado Y dejar de existir Si consigo Dejarlo Y otra oportunidad Pa' ponerse a salvo No puedo hacer nada 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 ¡Gracias!